¡Chicos de buena la vida! ¡Chicos de buena la vida! ¡Aurveda! ¡Madre! 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 ¡La licenciada! ¡Madre! Bueno, me pasa nada y llorar, todos contentos. ¿Con las chicas? ¿No se acuerdan de mí? Saluden. Saluden. Vayan a saludar. Pueden avanzar a sus niños, a sus respectivos salones. Y hacerle cata al profesor, ¿eh? Ahora, agradecerle y estar calladito con él es igual. Gracias a mi sociedad. A ver, que le toque el paquetito y le termine la comida.